Yo los veo todos igual. Son todos iguales. Porque hay que hacer lo mismo con todos. El mínimo común múltiplo de x, x más 3 y 10 es x por x más 3 por 10. Ahora, x por x más 3 por 10 y x por x más 3 por 10. Tengo que poner fracciones equivalentes que tengan esto en el denominador. Si aquí he metido x más 3 por 10, arriba pongo x más 3 por 10. Si pongo esto, si quito esto me queda la misma fracción. Esta fracción y esta son equivalentes. Si aquí he metido x y 10, tenía el 1, tengo que meter x y 10. Y si aquí he metido x y x más 3, sería 3 por x por x más 3. Se van los denominadores y lo otro lo dejo para ti. Siguiente. 4 partido x más 2 por x más 1 partido 3 por x menos 2 es igual a 4. El mínimo común múltiplo de x por 3 por x menos 2 es... x... voy a poner 3x por x menos 2. 3x por x menos 2. 3x por x menos 2. Si he metido 3 y x menos 2 lo pongo arriba. Aquí he metido una x, la pongo arriba. Y aquí lo he metido todo porque aquí hay un 1, me queda arriba 3 por x por x menos 2. Y esto de abajo lo quito. Y me queda esto más esto igual a eso. Y el tercero, el mínimo común múltiplo. De x, x cuadrado y 4 es 4x cuadrado. Comunes no hay ninguno. No comunes al mayor exponente. La x al cuadrado y el 4. Si es 1 partido x más 1 partido x cuadrado igual a 3 partido 4 y tengo que poner en el denominador 4x cuadrado. 4x cuadrado. Si aquí hay x, he metido 4x, aquí arriba 4x. Si aquí he metido un 4, aquí arriba un 4. Y si aquí he metido x cuadrado, aquí 3x cuadrado. Y ahora va tú y hace lo que queda.